No tengo dudas, no habrá más nada después de ti Eres lo que le dio brillo al día a día Y así será por siempre, no cambiará Fuiste lluvia en mi desierto, patria en mi destierro, sol en mis inviernos Fuiste calma en mi tormenta, en que sueños son... Arraigo es una empresa dedicada a la venta y reforma de generadores Nosotros desarrollamos servicios y productos Vinculado al mantenimiento de plantas y silo Y al acoplarnos al hombre de campo Aparte de vender productos Nosotros tenemos una variedad de servicios A los cuales ofrecemos en toda la región y en todo el país Que está relacionado a obra civil Construcción de galpones, metal mecánico Fabricación de piezas y reparación de máquinas Va en paralelo a lo que hacemos con la generación de energía Nuestra fábrica está un... Hace un año y medio que estamos en San Gregorio Tiene un desarrollo total de un 50% de su capacidad Donde hoy tenemos un galpón de venta exclusiva Tenemos una nave que se inauguró hace muy poco Que es de ensamble Donde próximamente vamos a desarrollar energía renovable Y después tenemos sector de corte y plegado Cabinas de pintura, laboratorio Tenemos técnica, tenemos un sector de ingeniería Donde diseñamos nuestros propios productos Y desarrollamos nuestra propia ingeniería Tenemos un sector que es un anexo complementario A todo lo que nosotros hacemos Que es una bulonería ferretería Donde nos proveemos de pequeñas piezas Y también proveemos a nuestros clientes De una manera más agilizada en el sector Por medio de reparto Y bueno, nos vamos acoplando de esta manera Nos vamos autoabasteciendo Y vamos también desarrollando este servicio Para todas las personas del sector O de la zona que lo requieren Poder llegar de una manera pronta y efectiva Hoy la distribución que tienen nuestras naves Está desarrollada en principio Por una administración recepción Donde ahí recepcionamos y ordenamos Y direccionamos los pedidos Tenemos un área de técnica Donde diseñamos, desarrollamos Y llevamos a cabo nuevos proyectos Y mejora de los productos Que nosotros ya tenemos en nuestras instalaciones Tenemos un sector de ferretería y bulonería Y donde también tenemos repuestos Tenemos una nave diferenciada De lo que es el showroom de venta Donde tenemos un sector de mecánica ligera Tenemos un sector de tornería Y de electricidad En el mismo establecimiento También desarrollamos en la misma nave Separado por supuesto Un comedor para el personal Donde en los tiempos de descanso El personal almuerza O cena De acuerdo al flujo de trabajo que tengamos Eso es lo que Lo que hoy tiene Arraigo en pleno funcionamiento Invitamos a todos los televidentes A que puedan venir a conocer nuestras instalaciones Poder ver de cerca a nuestros profesionales Trabajar y evacuar cualquier duda que tengan De nuestros servicios y nuestros productos Y poder generar algún acercamiento O vínculo comercial Donde Arraigo pueda ser Partener y de ayuda Para todas las empresas Y no empresas que requieran nuestros servicios Y en otros productos Así que se pueden comunicar Con nuestras formas Que figuran en pantalla Y los esperamos prontamente Para generar un vínculo cercano Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre mí No imaginar un mundo sin fronteras Nos amarra y nos condena A este mapa dividido sin razón Un río que nos sangre en el veneno Un amor sin prisioneros Ni etiquetas Solo amor sin condición Un verso que no ofenda Y que defienda Que no piense Y que no piensa Y que no tome De rehén a la canción No hablo de juzgar Ni dar ejemplo No es lo mismo El dios de un templo Que hay que arde Con sentido No es lo mismo 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 Habíamos llegado Un llegado de la localidad de Mocloba Un pueblo rural Que está ubicado en la Ruta 30 Entre La Rica y Pedernales Y La Rista Bueno, la verdad que La gente ha decidido por un gobierno Que siempre estuvo trabajando Por el vecino Como es el caso Que lo ha elegido El Intendente Guillermo Gritos Nos ha elegido a nosotros Para que representemos A cada una de las localidades rurales En el caso Mocloba Y tenemos El proyecto De Dentro de unos meses Poder estar Poniendo en valor La Plaza Bernardino Río Daria De seguir estabilizando Cuadras de Piedra Caliza Seguramente Se sumen Algunas cuadras de Fanto Que lo va a anunciar El Intendente Y bueno Y seguir siempre Trabajando día a día Con todos los moquehuenses Que es nuestro principal objetivo Y es escucharlo Y es estar en un caracara Permanente con ellos Que nos permita Tener un diálogo permanente Bueno El pueblo de Bocagua Se fundó O que comenzó Sus comienzos Son Allá por el 1900 Este Pero Como no Hubo una fecha De creación De iniciación De la De pueblo De la formación De pueblo Que fue Formándose de a poco A través de Este Un loteo Que hizo El primer loteo Que hubo Porque se hicieron Tres loteos En lo que hubo Uno primero Que abarcó La parte de la estación Este Hacia El Sur Y después Este Se hicieron Dos barrios más Este Que fueron Diferentes Compañías De rematadores Que lo Que hicieron Los planos Y fueron Formándose El pueblo De esa manera Pero se dio Como fecha Siendo Concejal Médico De acá La de De El doctor José Méndez Al no haber Una fecha De fundación Propuso En la municipalidad De Chiricoy Que se Pujiera La fecha De nacimiento De pueblo El día Que paró El ferrocarril Acá Cuando el ferrocarril Que es el ferrocarril Actual General Belgrano Es el ferrocarril De Trocha Angosta Este Es el mismo Ferrocarril Que va hacia el norte Que es el general Del norte Este Se llamaba Compañía General Buenos Aires Que era una compañía Francesa Que tenía Esta línea Que va Desde Buenos Aires A los Todos Por los provincias De Buenos Aires Hasta el límite Con la paz Este Y acá Fue Eso fue El primero De marzo De El 1909 Como que va Yo creo Que fue Un ejemplo En el sentido De que Sus habitantes Siempre se ocuparon Del pueblo Y se ocuparon De que el pueblo Fuera creciendo Tal es así Que en un momento Y cuando empezamos A hacer A trabajar Para Hacer La escuela A la escuela Secundaria La cooperativa Eléctrica Hablábamos De que Motová Tenía unos 100.000 habitantes Porque Los habitantes No estaban En el pueblo Había En todo el campo Al todo alrededor Había Infinidad De Chacareros Y esos Chacareros Tenían Por lo general Muchos hijos Hasta Había una familia Con 14 14 hijos Porque ¿Qué pasaba? Este Vivían en el campo Bastante aislados Y Este Y Como es Los hijos Hijo Varón Y mujeres Se incorporaban Al trabajo De la casa Los que trabajaban En el campo Los que trabajaban En la casa Y cada uno Tenían una Un labor Determinada Después ¿No? A medida Que fueron 500 Bueno Y Este En Nosotros En la época En la que a mí Me tocó actuar Allá arriba Del año 1950 Era El club De fútbol El club Social Que después Se unieron Y hoy Está Ese club Social Y deportivo Con el lugar Bueno Así que Y bueno Moquehuac Fue creciendo Después Tuvo Escuela Secundaria Después Este En el año 61 En el año 65 Se creó El jardín De infantes Antes En el año 50 Se había Creado Un constante En el centro De salud Digamos Que hoy Está convertido En el hospital De Moquehuac Vuelve a despertar La lluvia En mí Derramando Toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer Sobre la piel Del que va esperando Por nacer Estás aquí Mientras tanto Busco Las palabras Que me cubran Esta herida Que me alejen Más de ti Y la soledad Me va creciendo Con la niebla De este invierno Que no puedo Resistir La noche Todo el clavel Que soñé Para ti Y una ventana Hacia el sol Por abrir Cruzo mis dedos Por ver Que estás Bien queridos amigos Seguimos desde acá Desde la provincia De Buenos Aires Esta vez Visitando la localidad De Chivilcó Y sus pueblos rurales Hoy aquí Donde estamos parando De alojados Estos cuatro días De trabajo En Hotel de los Robles Estamos con su titular Karina Martínez Quien nos recibe Siempre Cada año que venimos Buenas tardes Y gracias por recibirnos Karina Hola Buenas tardes A todos Bueno Un gusto Volver a tenerte Acá Walter Con nosotros Después de tanto tiempo Y después de De todas las cosas Que pasaron Y bueno La verdad que Feliz de volver A tenerte acá Con nosotros Bueno El Hotel de los Robles Está en la provincia De Buenos Aires En la ciudad De Chivilcoy Estamos a Menos de dos horas De capital Estamos a 150 kilómetros Y bueno Estamos acá Para brindarles Toda la naturaleza Que tenemos Ya que el predio Cuenta con dos hectáreas Con cancha de fútbol De volei Tenemos pileta Parrilla Habitaciones cómodas Amplias Para dos Tres Y cuatro personas La cabaña Que ven acá Detrás mío Es una cabaña Matrimonial Para dos personas Que cuenta Con frigo bar El ambiente Está climatizado Un smart divino Con una exquisitutú Así que bueno El desayuno Por supuesto Pava eléctrica Con todos Esos servicios Carina Además de todos Los servicios Como se pueden observar En las imágenes Que están pasando A través del dron De Abriendo Caminos Un pulmón de aire Muy importante No solo en el parque Con la pileta Sino en la cancha De fútbol En la arboleda Que tiene el lugar Un lugar realmente Muy lindo Para disfrutar El fin de semana Bueno Nos remitimos A las imágenes Que si La verdad que es amplio Es un lugar lindo Que podés venir Y respirar aire puro Y desconectar Bueno Tenemos Instagram De los Robles Hotel Whatsapp El número de Whatsapp O teléfono 2346 33 1427 Y si no Bueno También en el Google Maps No se encuentran De esa manera Bien Karina Muchas gracias Nuevamente Por habernos alojado Estos días de trabajo Y bueno Poder convocar A todo aquel Que quiera venir A disfrutar De este lugar Maravilloso De este pulmón De aire En la provincia De Buenos Aires Que no dejen De llamar A los teléfonos De pantalla O comunicarse Con ustedes A través de producción Y poder Generar el vínculo Para poder venir A disfrutar De los Robles Aquí en Chivilcoy Bueno Bueno Muchísimas gracias Walter A vos Y a toda tu audiencia Y bueno Esperamos acá A todos los que Gusten venir A conocer el lugar Y bueno Las puertas Siempre van a estar Abiertas Para Para recibirlos Muchas gracias De esta lluvia En mi desierto Patria En mi destierro Solo en mis inviernos Diste calma En mi tormenta Entre sueños Y promesas En las quebras De mis noches Fueron tus caricias Con mi corazón Ay 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 Hola, buenas tardes Bueno, yo soy Fabián Simonato, soy el delegado de Orostiaga, es un pueblito pequeño más, en realidad, de más de 500 años, de más de 500 años, de más de 200 años, de más de 200 años. Y bueno, el pueblo está ubicado en la ruta 5, más o menos en el kilómetro 152. Y bueno, estamos acá con esta gente que nos está dando un lindo reportaje. Bueno, a Orostiaga mira, está contando con dos clubes. Tenemos un club social y un club de deporte. Así que está lindo ahí, se están poniendo muy lindos los clubes. También tenemos una capilla, tenemos un despensario, una escuela, tenemos secundaria, primaria. Y bueno, ahí se ponen lindos los fines de semana. El pueblo ha crecido mucho. Se han comprado, se han vendido 50 terrenos ya y se han hecho muchas casas quinta. Así que por ahí los fines de semana cambia, cambia un poco el panorama de gente. Es otra gente. Y la verdad que agradezco muchísimo a la gente que me ha acompañado estos cuatro años. Se ha trabajado mucho en el pueblito. O sea, el pueblito ha crecido mucho y se ha trabajado mucho. Así que agradezco y les deseo lo mejor, las mejores fiestas al pueblito de Orostiaga. Y ojalá que estemos en paz y en salud y bueno, en familia. Está muy bueno que sigamos compartiendo y sigamos charlando y tratando de mejorar el pueblito. La verdad que es una investigación que iniciamos hace 40 años ante el desconocimiento de la historia de nuestro pueblo. Se remonta a partir de la fundación de una estancia, justamente de los Borostiaga. Y el primer plan fue la inauguración del ferrocarril. Tardaron unos 30 años aproximadamente para que se fundara el pueblo. La fecha de fundación es el 11 de septiembre de 1910. En realidad no fue una fundación, sino que fueron loteos de terrenos, como se usaba en la época, y se conformó en la localidad actual. Existió un plan 1870 más o menos para fundar el pueblo frente a la estación, pero no fracasó ese plan. Se mantuvo la estación durante muchos años y el ferrocarril le daba vida a la zona, que era muy rica en cuanto a campo y producción. Ya dije, como en 1910 se logró la fundación del pueblo, con sus primeros vecinos. Y a partir de ahí empezó a crecer como pueblo. Tuvo mucha importancia por la parte ferroviaria. En Borostiaga se fundó un ramal que cubría una zona agraria, cuyo objetivo era llegar a Bahía Blanca, para llegar hasta el puerto de Bahía Blanca. Por distintos intereses se frustró ese proyecto y quedó solamente el ramal, Borostiaga-Anderson. Bien, hoy estamos aquí en el club también, club importante de acá de Borostiaga, en el cual vamos a tenerlo en pantalla con sus distintos eventos durante todo el año, que vamos a ir promocionando programa tras programa, y bueno, contándole también un poquito a la gente la actividad del club, la función del club acá en Borostiaga. Sí, eso es muy importante porque Borostiaga nunca, durante mucho tiempo no tuvo un lugar de encuentro, para la familia, para todo. El club estuvo durante mucho tiempo parado y abandonado. Bueno, nos dieron la responsabilidad de hacer una comisión para tratar de recuperar todo eso para el pueblo con sus actividades sociales. Hace tres años que venimos trabajando y hemos hecho ya distintos eventos. Pueden ser cenas, actividades sociales de todo tipo, y bueno, eso ayuda a la comunidad a ponerse atrás de un objetivo, que en este caso es la recuperación del club. Bien, José, le dejo la cámara abierta, el micrófono encendido, para que haga un extensivo saludo, salude por las fiestas a todo su pueblo de acá, a todos sus amigos de acá de Borostiaga, y para, bueno, comenzar un año nuevo desde acá, desde el club, desde su ciudad, con la vista de poder crecer cada vez más. Sí, por supuesto, eso es muy importante y ya digo, es el objetivo como comisión que tenemos con el club. Es muy importante creerlo para la comunidad, tener una institución que nos junque a través de eventos y de objetivos comunes. Desde ya, bueno, muchas felicidades para la localidad, para los habitantes y en realidad para toda la Argentina. Me aturda el silencio de tu corazón, se escapa volando en olvido. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido, si tomaba otro rumbo y hacia otro. Bien, queridos amigos televidentes, una vez más visitando los pueblos rurales de Chivilcoy, esta vez estamos en La Rica, estamos con Jerónimo, Ismael, Jerónimo Figueroa, quien nos va a contar la historia de La Rica, de este pueblo rural de Chivilcoy. Bueno, yo nací acá en este pueblo, el año 32, dice que ese año cayó mucha ceniza y ya estaba formado. El pueblo se formó más o menos el 21, 22, porque cuando pasó el ferrocarril, pasaban dos ferrocarriles. En ese tiempo era el Midland y el Oeste, y tuvieron que hacer un puente porque se llevaban mal, entonces hicieron puente, que todavía está el puente. Pero no pasa más, levantaron cuando, levantaron los dos ferrocarriles, no hay más trenes. Antes teníamos dos, teníamos un 10 que venía, pasaba a las 8 de la mañana para Buenos Aires, nosotros quedábamos bien. Los domingos íbamos a verlo a un partido de curvo de Buenos Aires, y a las 10 estamos de vuelta en La Rica, estamos en el pueblito, no precisamos nada. Pero ahora no hay nada, no tenemos, es un colectivo nomás, y no tenemos. Y acá en este pueblito, los primeros habitantes fueron López Lastra, que tenía el almacén, después fueron mi papá, Francisco Figueroa, Tenesio, Reinaldi, tenía el almacén grande, también, y se formó porque no había escuela, después se hizo en una casa vieja una escuelita. Y ahora en el año 45 se hizo la escuela donde está actualmente, muy grande, muy buena escuela. Lo veo hoy con poca gente. Fin de semana sí, hay muchas casas de fin de semana. No es como antes, había muchos habitantes, porque había muchos trabajos. Estaba en los ferrocarriles, estaban los arpones, antes se trabajaban en la bolsa, pero no hay más bolsa, y por eso había mucha gente, pero ahora no hay nada. Somos poquitos. Y yo me quedé acá porque, como yo nací acá, nací en el pueblo de casa esta. Y, sí, hace, como más, 87 años que nací. Ya tengo 87, tengo los dos hijos. Me casé grande, 38 años, la señora 35, y tuvimos dos hijos. Pero estamos bien tranquilos en el pueblo, muy tranquilos. Acá no. Tenemos un policía, pero nunca llevó a nadie a preso, porque somos todos como hermanos. Tenemos la suerte de tener un buen delegado, aparte de eso que es el amigo de nosotros. Me llaman don José Gardela. Yo lo conozco aquí siempre. Era muy amigo del padre de él. Y él siempre, nunca tuvo un pelo. Yo le fui, yo me dedicaba a pintar, a pintor, y le, de cómo iba a pintarle allá la casa a ellos. Lo iba a pintar el campo, o a donde quiera que me llamaban. Y tengo buena referencia a esta gente, principalmente del, del hijo que está delegado ahora. Tenemos buena gente. O lo puedo decir yo eso. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer, y los ojos que te dieron nacer, soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Si me faltas la mañana nunca llegará. El silencio truena como el mar en tempestad. Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar. Si me faltas. Si te vas, el sol, serás sin vestir a Dios, y tanta claridad, será tan solo ilusión. Si no estás, mi piel, jamás sentirá el calor, y yo me encontraré sin más, en la televisión. Si te vas, el mar, no tú no podrás. Eres lo mejor que me pasó en la vida. No tengo dudas, no habrá más nada después de ti. Eres lo que le dio brillo al día a día. Y así será por siempre, no cambiará. Hasta luego. Hasta luego.